Ya ves que no vamos a morirnos Enjaulados en este lugar Ya ves que no vamos a desaparecer En otro planeta estamos bien Ya ves que estoy sintiendo Al caer Oh no Y ya no puedo seguir Y ya no puedo seguir Y no podemos seguir Y tú no puedes seguir Y ya no puedo seguir Y ya no puedo seguir No, no, no No, no, no No, no, no